qué tal mis queridos amigos mi nombre es juan rivera desde chicago les mando un saludote a toda la gente que por ahí me sigue no me he olvidado de ustedes lo que pasa que estamos un poquito ocupados por acá tratando de hacer una carrera en la universidad a mis 41 años se me ocurrió regresar a la escuela pero bueno toda una experiencia buena la verdad este pues aquí vamos a seguir subiendo tutoriales a medida que el tiempo nos deje y aunque ya les he quedado algunas veces mal por ahí pero siempre he estado pensando en qué hacer cómo mejorar mis vídeos qué accesorios se obtener para pues para eso para tener mejor calidad de audio o vídeo ahorita estoy esté probando un sistema diferente de audio las mismas luces en la cámara etcétera siempre estoy pensando cómo hacerle para que se entiendan un poquito mejor los tutoriales leo los comentarios me mandan muchos de ustedes saludos correos o una cosita que siempre recibo este peticiones de piezas o algún material en los comentarios abajo de youtube y no no es así como funciona si quieren que les comparta algún material audio o lo que tenga mándenme por favor aquí está el correo electrónico en esta ocasión pues vamos a hacer un son de citó muy sencillo para empezar esta micro temporadita de vacaciones en los tutoriales aquí los dejo con la acamaya bueno un son en sol mis queridos amigos me siento un poco a engarrotado como dicen por ahí en mi tierra después de no tocar por algún tiempo el violín ustedes saben pues es el efecto contrario a cuando practicas en fin aquí va el son de la acamaya en tiempo real es un son muy sencillo ustedes lo van a ver más o menos ahí está y vámonos con la parte lenta si re si re mí ok empezamos con si re si re mí i si no si no me va de nuevo la frase completa ok va de nuevo segunda parte ahora sí estoy pisando sol y do al mismo tiempo con el segundo dedo va de nuevo la frase completa va de nuevo si re si re si re va de nuevo si no es casi un son de la frase completa re si sol la solonada Va de nuevo Ya la salida Nada más la salida Una buena variación Se me hace un poquito difícil Tocar Más bien se me hace muy difícil tocar Y decir las notas al mismo tiempo Voy a tratar de ponerlas Ahí va una vez más Lento Para que le agarren la onda Desde el principio Bye Bye ¡Suscríbete! 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 Creo que es muy sencillo Espero que lo hayan entendido Pues hasta ahorita es todo Vamos a seguir subiendo otros por ahí No se despeguen del canal Mil disculpas porque no he estado por aquí Pero el tiempo la verdad es lo que A veces uno quisiera tener Un abrazo les mando a todos Este video es muy sencillo Para los que van empezando Intermediate por ahí Pero bueno déjenme sus comentarios Si gustan algún material Como les digo mándenme un email Y nos vemos en la próxima ocasión